Por casi 130 años, el Colegio San Agustín ha trabajado junto a las familias de sus estudiantes para formar personas integrales que puedan ser un aporte a la sociedad, acompañando desde Playgroup hasta Cuarto Medio a niños, niñas y jóvenes para que sean lo mejor que pueden llegar a ser, promoviendo en ellos la interioridad y el autoconocimiento, la libertad responsable y la comunidad solidaria, pilares fundamentales de nuestra pedagogía, asimismo como la formación en valores, disciplina y rendimiento académico, en los que se basa nuestro proyecto educativo. www.colegiosanagustin.cl www.colegiosanagustin.cl www.colegiosanagustin.cl